El alcalde Jaime Pumarejo confirmó este lunes que el carnaval de Barranquilla ya no se realizará el próximo mes de febrero y fue aplazado para marzo como medida preventiva ante el pico de contagios que vive el país por cuenta de la variante Omicron. El mandatario anunció que las carnes tolendas se celebrarán los días 26, 27, 28 y 29 de marzo. La fiesta estaba programada para realizarse desde el sábado 26 de febrero hasta el martes primero de marzo. Esta decisión fue concertada para que los barranquilleros tengan la fiesta que se merecen y al mismo tiempo conservar la tradición, el empleo y preservar la vida de los asistentes, explicó el alcalde. La Secretaría de Cultura y Hacedores acordarán el calendario completo y lo darán a conocer este martes.